Mi ejército de Gohan Super Hero Están padrísimos Son de mis joyas de la colección Para algunos es extraño Hola que tal amigos del cuarto gamer Bienvenidos a otro video mas En esta ocasión estamos super emocionados y ansiosos Porque ya nos llego Gohan Beast De S.H. Figuarts Ahora si es el Figuarts Y se ve padrísimo He estado viendo ahí algunas cosas quizás no tan positivas Pero aun así aquí les vamos a decir Lo mas objetivamente posible Si vale la pena o no Esta es su caja café Aquí ahora si esta digamos el embalaje de Gohan Beast Y se ve bastante bastante interesante Por ahí ya le hicimos digamos que un previo Yo ya la abrí para que les miento En nuestra plataforma morada Por si gustan ver Ahí luego vamos a estar haciendo transmisiones Y también viendo piezas de manera anticipada Unas primeras impresiones Por supuesto aquí una reseña completa y editada Como pueden observar Esta figura es Tamashi Web Exclusive Es tiraje japonés Más bien de región japonés Tiraje Tamashi Web Exclusive Y aquí en el blister pues se ve Quizás no es digamos la mejor pose o la mejor foto La que pudieron elegir Pero se ve padre Lo malo es que pues creo no alcanza a agarrarse el brazo Para hacer el Makanko Zapo Digamos que simularlo Pero la cabellera de esta figura Si se ve fenomenal Literalmente bestial Aquí vemos otro lado de la caja Por fin la parte trasera Y bueno en general Yo este es mi gallo para figura del año Vamos a ver que tal Si si o si no cumplió O si se quedó en el camino Pero tiene cosas buenas malas Las vamos a ir mencionando Y vamos a sacarlo Queda completamente vacía la caja ¿Se acuerdan del Freezer segunda forma que íbamos a regalar? Bueno Pues es gracias a nuestros amigos de UDIS Collectibles MX Y también les darán una Tortuga Ninja de Super 7 Lo único que tienes que hacer es ir a seguirlos a Instagram Y dejar un comentario en su última publicación Y etiquetar a dos amigos De ese modo ya estarás participando La Tortuga Ninja será solo para México Y Freezer si es para todo el mundo Es totalmente gratis Y el requisito es nada más seguir a UDIS Collectibles MX Link en primer comentario Y continuamos Si aquí tenemos en el blister al gran Gohan Beast De primeras impresiones ya las di Pero les puedo decir que el cabello es bestial Se ve padrísimo Lo que incluye se me hace muy muy bueno Eso de que tenga una base soporte para el efecto del Makanko Zapo Padrísimo Yo creo que lo que nos incluye Por el costo está bastante decente Su tiraje pues no me gusta ya que si va a ser algo limitado También puede que después salga Gohan Beast Digamos con otros atuendos ¿No? En total tenemos cuatro pares de manos simétricos Contando los base y una mano endémica Haciendo el Makanko Zapo Están bien hechas muy padres Digamos que son las típicas de Bandai Genéricas Nada sobresaliente Aún así están bien hechas Lo que son rostros Tenemos cuatro para bits Muy padres Me gustan mucho Créanme que en persona se ven mejor que en foto Aún así quizá hay unas alternativas Que si le pasaron aquí por encima a Bandai También tenemos justamente un rostro Cuando se está transformando Sublime Un cambio de brazos Que están pegados En realidad no me agradó Mala calidad aquí Y el efecto de Makanko Zapo Con una mano pegada Y por supuesto la base Que a todos nos interesa y llama la atención Esta espectacular figura de Gohan Beast Hermanos Bueno Déjenme decirles La cabellera Yo creo que si se barrió A todas las alternativas Siendo sinceros Si les quedó bestial A lo que está Machinations Aquí si un 10 Porque aparte vean los surcos Quizá solo le faltó un poco de trabajo De pintura Si trae muy poco O sea Trae un tanto de trabajo Pero muy leve Lo que si es que El agarre del rostro Según yo ya lo vi No es el mejor Ahí lo ven Se le cae Con bastante Bastante facilidad Desafortunadamente hermanos Que pena por esa parte Pero pues La cabellera si está Está muy muy padre Ahí la están ustedes Medio viendo Lo que es el molde del traje No está nada mal Recordemos que este ya viene a ser Como Un nuevo Tipo de Digamos Tipo de cuerpo No sé cómo decirlo Generación Porque ya trae Oculta la articulación En lo que vendría a ser El torso Y también aquí Oculta un poquito Esto es de goma suave O sea quiero que quede Muy claro De goma Bastante Bastante suave Se la iba a quitar Pero como alguien más Ya lo hizo Ya para que yo se la quito Pero bueno Se siente muy bien Al tacto Al tacto Wow Es asombroso Está padrísimo Pero pues Para la movilidad De mariposa Y eso Si Choca Limita De hecho ya le intenté Cambiar los brazos Si es un suplicio También por esta parte De la goma Es muy muy feo Creí que iba a ser Como torles Para cambiarle brazos Pero no No lo hagan No se los recomiendo En lo absoluto Al menos mi pieza De plano no Pero fíjense Que algo Que puedo decir Muy positivo Así a primera impresión Es que no le noto Un problema evidente En control de calidad O sea no es que yo diga Ah trae atascada Esta parte O estoy viendo Que trae muchos residuos O me vinieron mal Los rostros Etcétera Etcétera Según yo viene Todo bien Les repito A primera impresión También puede que sea Solo mi pieza Pero hasta ahorita Al menos no he visto Publicaciones de gente Quejándose Como en su momento Con Trunks O Pan Pero vamos a ver Que tal se mueve Comenzamos con lo que es Su cabeza Arriba abajo Se zafa horrible La cara Y la cabellera Y lo están viendo O sea Ni como justificarlo Lateralmente Muy bien Debe dar hasta el 360 Excelente Algo bueno Es que el peso De la cabellera Es el adecuado O sea no Está aflojando No se va del lado No se lo lleva La pieza Eso es algo Que si creo Cabe destacar Lo que es Esto de los hombros Si rota Pero vean O sea Tiene que abrir De más Porque esto No le permite Digamos que Poder Subir más Cerrado No se ahí Y lo bota Y lo bota Esta gomita Está fea Esa parte Aquí A ver Digamos que sube Ok Aquí le cuesta Trabajo subir Al 90 Y de hecho Tiene como Articulación De mariposa También Aquí está raro La verdad Está un poco rara La arquitectura De esta figura Lo que es La mariposa Super Digamos que un poco Deprimente Por esta parte Lo que si es que Estéticamente gana Pero funcionalmente Es un asco Aquí Codo doblemente Articulado Muy bien Muñeca Entre 60 La parte Del torso Es Casi Casi De mentiras La articulación Hermanos No se siente Prácticamente Nada Lo que si es que Lo compensa Con la cintura Ojo Aquí ya les voy a ser sincero Yo creo que sería La movilidad Promedio De una Figuarse Contando el Tórax Y la cintura Creí que iba a Dislocar No disloca Nada Pues Ni tan malo Ni tan bueno Simplemente O sea Si está más limitado Que algunas Pero también Como la mayoría Aquí lo que son Las piernas Muy bien Molde 3.0 Excelente Hacia atrás Nada Rota sobre su propio eje Muy bien O sea Ahí puede abrir Sin ningún problema Excelente Me gusta mucho El daño Perfecto Aquí la rodilla Doblemente Articulada El tobillo debe dar 360 Y la Punta Vaya Si en algún canal Iban a mostrar Las cabelleras alternativas Y también la bandai De Gohan Bees Iba a ser en este Claro que si Así que si eres fan De Gohan Ya sabes Suscríbete Y aquí tenemos La escala Y quiero que vean Digamos que de algún modo Cada una de las cabelleras Ahí les va a estar apareciendo De quien es cada una Porque si son trabajos Muy buenos A su manera Cada uno Pero digamos que Algunas se ven bien De frente Otras lateralmente Pero O sea Les soy muy sincero Algunos creen que yo soy Hater de bandai Para nada Lo que es la cabellera De Gohan De Gohan De Bandai Si Les repito Yo creo que se barrio A todos La cabellera Ojo Lo que son los rostros Quizá lo dejaría Un poquito en duda Pero Malos no son Se hacen muy buenos Ahí en rostros Creo que AJ Custom Pues se barrio A todos Porque los demás Simplemente No me convencen Pero en volumen Tamaño Surcos Y demás Simplemente Bandai Demostró Quien es el rey Y me encantó El resultado Hermano Solo Pues si está un poco De pensar Este nuevo Digamos esta tecnología Que están aplicando Yo creo que es muy buena Pero aquí estuvo mal Aplicada realmente O sea La pudieron haber Modificado un poco Para que sea mejor Y sin embargo Aquí les falló No sé si debería de ser Un poco más suave Más delgada O también que tenga Un mayor rango Yo la verdad Obviamente no sé De diseño Ni nada de esto Pero Si no es el camino Así tal cual lo hicieron No es muy adecuado Aquí literalmente Se los voy a mostrar Y seguramente Van a estar viendo De fondo Un cambio de brazos De Gohan Beast Pero ya no lo voy a hacer Porque me costó Un montón Volverle a poner Los brazos Que trae por default Hermanos Digamos los normales No cruzados Y no me quiero arriesgar A que se me rompa No les recomiendo Mucho hacerlo Al menos mi pieza Pues si fue muy muy latoso Volverle a colocar Estos Los tuve que meter En agua caliente Y aún así Me fue complicado Así que ahí les dejo El tip Digo Si tú quieres hacerlo Adelante Pero yo no me atrevo A volver a hacerlo Al menos no en estos momentos Hasta terminar la reseña Aquí vemos lo que es el rostro Transformándose de cada uno Van a verlo también En imágenes Y cada uno va a traer su logo Tenemos el de AJ Custom Que realmente es un repaint Del que trae por default También tenemos El de Bandai Que me gusta mucho Se me hace muy buena expresión El tono de piel Obviamente es el adecuado Pero para mí El campeón aquí Es Diel Custom Les repito Yo no soy hater De Bandai Pero creo que La expresión Que le puso Diel Custom Si se nota Y si destacó Evidentemente Respecto a los demás Bandai es muy bueno Claro que sí Pero el Diel Custom Ahí le pasó por encima Lo que sí es que Para comprar el Diel Custom Habrías tenido que comprar El kit de Gohan Beast Y después El de Gohan Definitivo Y no solo eso Que sea en la tienda Que ellos te dicen Porque es exclusivo Una porquería ahí De Diel Custom O sea se los digo tal cual Pero su expresión Es muy buena Durante el live Que hicimos revisando Esta pieza De manera anticipada Me pidieron que le pusiera La capa Y la verdad Se va a hacer una muy buena idea De Leon Gamer Me parece muy padre hermano Me agrada como se ve Ahí ustedes lo están observando Si es compatible Esta capa Afortunadamente Con prácticamente Cualquier Gohan Y es que recordemos Que esto es digamos Como de gomitas O de los accesorios De gama Son muy buenos Desafortunadamente Las figuras Quedarán un poco En el olvido Pero pues se ve muy padre Y les dejo lo que es El rostro confiado hermanos Les voy a ser muy sincero En realidad Lo veo bastante Bastante bien Muy expresivo Pero nuevamente Creo que Diel Si le pasó un poco Por encima No voy a decir Que wow Super Super Acá Pero Pues si Yo creo que se ve Un poquito mejor La ventaja de este Es que digamos Entona el tono de piel En todo Respecto al Diel Pues si está un poquito Disparejo Es lo que a mi No me gusta del todo Pero el Bandai No está nada mal En realidad Créanme En persona Se ve mejor Que en fotos Aquí antes que nada Quiero dejar claro Que pese a todas Sus carencias De movilidad Esta pose Al menos Que al Gohan De Super Hero También le cuesta El normal Lo hace muy bien Demasiado bien Por otro lado Vi otra cosa Que pues a la larga Va a terminar haciendo Que puede que se aflojen Mucho los hombros Y es que por ejemplo Aquí ahorita Esta pose Con la mariposa Digamos que está Forzada todo el tiempo Por esta goma Y al estar así Digamos que al mismo Movimiento Como que resortea Y eso yo creo Que a la larga Va a hacer que Esta articulación Quede más floja Rápidamente De por si Cualquier articulación Con el paso de los años Y el uso Pues se afloja ¿No? Y si tú le sumas Que tienes algo Como digamos Un tipo resorte Que todo el tiempo Te hace regresar A tu pose original Seguramente Se va a aflojar Más rápido Aquí les muestro Más detenidamente El efecto Del macanco zapo Se me hace muy bonito Por ahí decían Que era frágil Yo no lo siento Nada frágil O sea la verdad Lo siento Bastante Bastante bien Esta parte Del dedo Es como de las Más crucificadas Haiteadas Y pues si No debería de verse Así Yo creo que Está en un error Sin embargo Algo que yo destaco Aquí es que Incluye Digamos que el dedo Ya pegado A lo que es el efecto Y también lo incluye De manera separada ¿No? Lo cual eso Yo si lo veo Bastante Bastante Positivo Y en general Pues el efecto Es muy Pero muy bonito Aquí podemos ver Lo que es el efecto Ensamblado Realmente queda muy bien Hasta sirve de estabilidad Para Gohan Que eso es algo Que quizá no he mencionado Pero ya deben de haber notado Tiene muy buena estabilidad Pese a tener Esa cabellera Tan grande Lo cual es Soberbio Sublime Tampoco le tambalea La cabeza Eso me encanta Las bototas Obviamente de sus pies Le ayudan un montón Pero que padre Porque yo luego Si iba a estar parando Las figuras Y esta queda Super super mega bien Lo que si es que Obviamente como están viendo No puede tocar su brazo bien ¿No? O sea Este brazo de acá Digamos que ya está Al 100% estirado Para lograr alcanzar El otro Y simplemente no se puede Que aparte Este debería estar Digamos apuntando un poco Hacia el otro lado ¿No? Pero pues dentro de todo Me gusta mucho Como se ve Con el efecto Del macanco zapo Perfecto hermanos Pues ya llegando A aspectos generales De esta gran figura Aquí pueden ver Es mi ejército De Gohan Super hero Están padrísimos Son de mis joyas De la colección Para algunos Es exagerado A mi simplemente Me gustan Y vaya ya retomando Lo que es Gohan Beast Yo creo que es Muy buena pieza En general Respecto a Si cumplió No mis expectativas Honestamente Yo esperaba Un poco más Ese fallo En el nuevo molde Yo creo que es Lo que más le resta ¿No? Simplemente Si hubiese Sido Digamos Prácticamente Un repintado Del de super hero Con todos los accesorios Una cabellera Tan pero tan buena Posiblemente Hubiese ganado Pero vaya La jugó Malta Machination Se quiso arriesgar Y pues Honestamente Yo creo que No la armó Del todo Ahí tú dime En comentarios ¿Qué te parece? Por otro lado Eso de que Intenten innovar Es algo necesario ¿No? Es algo que te Mantiene Siempre Siendo el número Uno Por ello También le doy Un poco de crédito Al tacto Se siente mucho mejor Que todas las demás Quizá mejor Que cualquier Ese Pero pues Ahí hay algunos errores Control de calidad Excelente Yo no le veo Gran problema Solo los brazos Pero por eso te digo Mejor ni se los cambies Y lo que se le Y lo que se le zafa El rostro Fuera de eso Creo que es Una muy buena figura Pero bueno Vamos a calificarlo Calificando lo que es El costo Vaya Basado en aproximadamente Que serán unos 75 dólares Que es más o menos En lo que Pudiste haberlo conseguido Actualmente ya está Mucho más caro Yo lo dejaría En lo que es Un 9 ¿Por qué un 9? Porque digamos Que es un molde nuevo ¿No? También una cabellera Soberbia Sublime Eso no lo dejo De destacar Trae un efecto De Makankosapó Trae un rostro Para tu Gohan De Super Hero Lo cual se me hace Muy muy padre Un buen agregado Y bueno En general Por el costo La transformación Popularidad Y demás Se me hace Bastante Bastante aceptable Y si eres fan De Gohan Como tu servilleta Tranquilamente un 10 O sea Neta Para mi Yo creo que es Mi compra preferida En lo que va del año Digo Hasta ahorita ¿No? Porque la neta Yo soy fan de Gohan Y una cosa es Que la figura Tenga errores Otra Lo que a mi me gusta Lo que serían Los accesorios Bueno pues Para mi Igual tranquilamente Lo que es Que les gusta Un 9 Porque pues Tiene sus 4 rostros ¿No? Para esta cabellera Tiene uno adicional Para Gohan Super Hero Trae brazos cruzados Que no sirven nada Porque están de adorno Y no los recomiendo Pero ahí están También está el Makankosapó Que está muy bonito Trae una base En realidad Yo creo que eso es algo Que si le da bastantes puntos A esta figura Pero tú dime en comentarios ¿Qué te parece? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Crees que estoy exagerando? Pero a mi punto de vista En accesorios Está demasiado bien Y para hacer esta transformación Lo que sería la parte Del diseño Híjole La parte digamos Que un poquito más controversial ¿No? Yo lo dejaría En lo que es un 7 Porque la neta Si le erró En cosas vitales Como la movilidad Las poses Les digo Si tienes a Gohan bestia Es para ser el Makankosapó Ese es justo Digamos que mi reclamo ¿No? Fuese otra figura Que no necesita Precisamente juntar los brazos Te la compro Que te juegues ese error Pero en esta transformación No podías arriesgarte A eso Y menos si estás viendo Que no te quedó Hubieses cambiado La estrategia Eso es más que nada Como mi queja En el diseño Hacia esta figura Lo que son brazos cruzados Es un error claro Pero como les explico No es único En esta figura Ese cambio de brazos Salvo Torless Todos son un desastre Y de verdad No me gusta hacer Ningún cambio de brazos Por esa razón De ahí en fuera Lo que son los rostros Quizá no son muy buenos Porque evidentemente no Pero malos no son Y lo que es la caballera Uff Ahí si se lució Ta Machinations Y arrasó a todos Ya por último Respecto a otras figuras Bueno si eres el Big Boss Te tranquilamente Le pones un 11 Porque la pondrías En prioridad Dentro de cualquier otra Evidentemente Pero yo creo que De un aspecto Un poco neutro Yo lo dejaría En que les gusta Un 9 Porque la neta La transformación Esta padre Bueno les digo A mi me gusta mucho Tiene esencia Bien equipada Trae un rostro Para tu Gohan Super Hero El cual esta muy padre Si complementa bien Y en general Pues la pieza Seguramente hasta La podrías usar De moneda de cambio Y el costo Es digamos Que dentro De lo que cabe Bien Pero como siempre Hermanos Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros En comentarios Si aún no se han suscrito Por favor Ahí regálenos un like Suscríbanse a este canal Activen la campana Y bueno La pregunta de muchos ¿Es o no la figura del año? Yo les soy muy sincero Para mi tranquilamente Es la mejor del año Pero objetivamente Creo que hasta ahorita Freezer Segunda forma Si le pasa por encima Hermanos Honestamente ¿No? De manera objetiva Y sincera Pero para mi no O sea Si a mi me dicen Freezer o Gohan Beast Tranquilamente me quedo Gohan Beast Pero como figura mejor lograda Hasta ahorita Esta Freezer segunda forma Incluso Torless Probablemente Pero que a ver hermanos Espero les haya gustado Si fue así Ya saben como apoyarme También ahí recuerden Visitar el primer comentario Para que se ganen Ese Freezer segunda forma Y bueno Ahora si fue todo Muchas gracias por vernos Y Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!